A todos, bienvenidos a la lectura de la quincentésima, sexagésimo séptima jornada de las mil y una noches. Ella, Chereza de Rijo, y el califa alzó hacia Jafar unos ojos llenos de lágrimas, mirándole con una mirada dolorosa y le contestó, Y contigo, oh Jafar, la paz de Allah y su misericordia y sus bendiciones. Y Jafar preguntó, ¿Permite al comendador de los creyentes que le hable su esclavo o se lo prohíbe? Y al-Rashid contestó, oh Jafar, ¿Y desde cuándo te está prohibido hablarme a ti, que eres señor y cabeza de todos los vicires? Dime cuanto tengas que decirme. Y Jafar dijo entonces, oh señor nuestro, cuando yo salí de entre tus manos de vuelta para mi casa, he encontrado de pie a la puerta del palacio, en medio de los eunucos, a tu amo y profesor y compañero, califa el pescador, que tenía muchas quejas que formular contra ti, y se querellaba diciendo, Gloria a Allah, no comprendo nada de lo que me sucede. Le he enseñado el arte de la pesca y no solamente no me guarda ninguna gratitud, sino que se marchó para comprarme dos cestos y ha tenido buen cuidado de no volver. ¿Se puede llamar a eso una intención formal y buen aprendizaje? ¿O acaso es así como se corresponde con los amos? De modo que yo, oh Emil de los creyentes, me he apresurado a venir a avisarte de la cosa, para que si sigues teniendo la intención de ser su asociado, lo seas, y si no para que le avises el haberse terminado el acuerdo existente entre ambos, a fin de que pueda él encontrar otro socio o compañero. Cuando el califa hubo oído estas palabras de su visir, a pesar de los sollozos que le ahogaban, no pudo por menos de sonreír riendo luego a carcajadas, y de pronto sintió que se le dilataba el pecho y dijo a Jafar, Oh Jafar, por mi vida sobre ti, ¿dices la verdad? ¿Es cierto que el pescador califa está a la puerta del palacio ahora? Y Jafar contestó, Por tu vida, oh Emil de los creyentes, que a la puerta está el propio califa con sus dos ojos. Y dijo Harul, Oh Jafar, por Allah que necesito hacerle justicia hoy con arreglo a sus méritos, y darle lo que le corresponde. Así pues, si por mediación mía, Allah le envía suplicios o sufrimientos, no se le perdonará ninguno. Y si por el contrario le escribe, para suerte suya la prosperidad y la fortuna, las tendrá también. Y diciendo estas palabras, el califa cogió una hoja grande de papel, la cortó en trozos pequeños de igual tamaño y dijo, Oh Jafar, escribe con tu propia mano primero en veinte de esas papeletas sumas de dinero que auxilen entre un dinar y mil dinares, y los nombres de todas las dignidades de mi imperio, desde la dignidad de califa, de mí, de misiles, de chambelán, hasta los más ínfimos cargos de palacio. Luego escribo en las otras veinte papeletas todas las clases de castigos y de torturas, desde los azotes hasta la orca y la muerte, y contestó Jafar, escucho y obedezco. Y cogió un cálamo y escribió con su propia mano en las papeletas las indicaciones ordenadas por el califa, tales como un millar de dinares, cargo de chambelán, emirato, dignidad de califa y sentencia de muerte, prisión azotes y otras cosas parecidas. Luego dobló de igual manera todas las papeletas, las metió en una palangana de oro y se lo entregó todo al califa, que le dijo, Oh Jafar, por los méritos sagrados de mis santos antecesores, los puros y por mi ascendencia real, que se remonta a Khansa y a Kil. Juro que cuando califa el pescador se halla aquí dentro de poco, voy a ordenar que saque una papeleta de estas papeletas, cuyo contenido solo yo y tú conocemos, y le concederé lo que tenga escrito el papel que él saque, cualquiera que sea la cosa escrita. Y si le tocara mi propia dignidad de califa, yo la adicaré al instante en favor suyo y se la transmitiré con toda generosidad del alma, pero si por el contrario le corresponde la horca o la mutilación o la castración o cualquier género de muerte, se la haré sufrir sin apelación. Ve pues por él y tráemele sin tardanza. Al oír estas palabras, pero califa que hasta entonces no había cesado de gesticular, quejarse de su arresto y arrepentirse por haber ido a la corte, estaba a punto de perder del todo la razón y exclamó, qué estúpido fui al hacerme caso a mí mismo y venir aquí en busca de ese unuco negro, de este tizón funesto, de ese hijo maldito de una maldita negra de narices anchas, de esa barriga negra. Pero Jafar le dijo, vamos, sígueme. Y le arrastró con él, precedido y escoltado por la muchedumbre de esclavos y de mozos a quienes califa no cesaron de incuriar y le hicieron pasar por siete inmensos vestíbulos y Jafar le dijo, oh califa, atención, porque vas a entrar en presencia del emir de los creyentes, el defensor de la fe, y levantando un cortirón le empujó a la sala de recepción en cuyo crono aparecía sentado Harun al-Rashid, a quien rodeaban sus emires y los grandes de su corte. Y califa, que no tenía la menor idea de lo que estaba viendo, no se desconcertó a lo más mínimo, sino que al mirar con la mayor atención a Harun al-Rashid en medio de su gloria, se adelantó hacia él riendo a carcajadas y le dijo, ah, por fin te encuentro, oh clarinete, ¿te parece que has obrado legalmente al dejarme ayer solo para que guardara el pescado después que te enseñé el oficio y te encargué que fueras a comprarme dos cestos? ¿Me dejaste en defensa y a merced de una porción de unucos que como una bandada de buitres, fueron a robarme y a quitarme mi pescado que hubiera podido producirme cien dinales lo menos? Y también tú eres el causante de lo que me sucede ahora entre todos estos individuos que me retienen aquí. Pero dime ya, oh clarinete, ¿quién pudo echarte mano y apresarte y atarte a esa silla? En ese momento de su narración, Cherezade vio a aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discreto, guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la quincentésimo, sexagésimo, octava jornada, de las mil y una noches. Muchas gracias.